Aproximadamente un millón de personas disfrutaron de la versión 57 del desfile de silleteros en el que participaron más de 500 campesinos. Este año se hizo un reconocimiento a los 236 mil afrodescendientes que viven en Medellín y que prendieron la fiesta con danzas y comparsas. Como son las fiestas más importantes que tiene Medellín, es espectacular esta de ellas. La tradición de los silleteros fue mezclada con folclor para el disfrute de los espectadores que gozaron como niños. Mucho acompañamiento, mucho público, se muestra lo que es un paisa. Con el paso de los silleteros se cerró una versión más de la Feria de las Flores que este año contó con más de 140 eventos públicos.